La falta de liquidez anunciada por el presidente Luis Guillermo Solís la semana anterior tocó a la municipalidad de Pérez Celedón. Al ayuntamiento generaleño no le realizaron el giro del mes de julio de 459 millones de colones correspondientes a la ley 8114 y que se usan para todo lo que tiene que ver con obra vial. Por parte del gobierno central no se nos ha depositado el tracto respectivo del mes de julio con el cual nosotros tenemos que operar, tenemos que cumplir con parte remunerativa, tenemos que de ahí sacar el combustible, los repuestos, el cemento para cementado, las vigas, el material, las varillas para los puentes. Esto provoca que la municipalidad de Pérez Celedón tenga que usar recursos propios para costear salarios de los funcionarios de obra vial, un rubro que alcanza los 10 millones de colones mensuales. En este momento para poder pagar la planilla de los 87 funcionarios de gestión vial de este 15 de agosto de la otra semana tengo que recurrir a recursos propios, o sea sacarlo de la plata que tenemos en cuenta corriente de nuestra municipalidad que es para otros gastos, para otras obras. Para poder asumir ese compromiso de salarios de nuestros compañeros de maquinaria. Ante esta situación el alcalde Jeffrey Montoya anunció de inmediato medidas para contrarrestar esta falta de dinero y que afectará trabajos que se están realizando en varios sectores del cantón. Una restricción de las horas de trabajo a solo 8 horas diarias es una de las decisiones del jerarca mientras se encuentra una solución. Toda aquella labor que nosotros veníamos ejecutando ordinariamente de lunes a viernes, después de las 3 de la tarde ya eran extras que eran cargadas a nuestros compañeros de maquinaria, los jornales, así como los sábados que es una jornada extraordinaria que nosotros veníamos asumiendo como municipio. Esa es una de las medidas inmediatas que estamos tratando. Otra de las medidas es aguantar todos los proyectos que estaban para dar inicio y que son por contratación externa. Por ejemplo, en este momento el inicio de obras en el puente de Morazán está en tela de duda. En el caso de las obras que se realizan directamente por la municipalidad, estas continuarán pero con las restricciones de horas laborales. Los proyectos que en este momento tenemos contratados, o sea, externamente a una empresa determinada externa, esos de momento tendrían una prórroga indefinida, hasta tanto no se definan los alcances de dinero. Los que estamos realizando por administración, o sea, dígase cementado, algunos puentes, por ejemplo, en donde hay personal de la municipalidad y también comunidad, o sea, que lo estamos haciendo por nuestra cuenta, eso sigue en su transcurrir, nada más que mermada a la jornada de trabajo o a la jornada de ley, básicamente sin cargar extras. Y los que son externos, por ejemplo, en este momento, bueno, ya nos encontramos con el dilema de dar la orden de inicio ya formal o definitiva del puente de Morazán, porque es una obra por contrato. Aunque se solucione el giro correspondiente a julio, en la municipalidad ya tomaron previsiones que toquen el presupuesto 2018 para evitar sorpresas. No habrá recalificaciones de plazas para el 2018, no habrá creación de plazas para el 2018, dejaremos nada más un conjunto mínimo de servicios especiales, que son servicios especiales y que se pueden cesar, que son habilitados solo por el año presupuestario y que en determinado momento, ante una situación, pues también se pueden cesar. Eso en virtud de que, bueno, ya eso se afecta a la administración general, pero yo tengo que tener un banco importante de dinero para que cuando se me presenten estas situaciones de que no tenemos 81.14 y tenemos que utilizar dinero de nuestra municipalidad, de la cuenta corriente, de los ingresos corrientes nuestros, pues podamos pagarle los compromisos de salario de planilla a nuestros muchachos de gestión vial. Un grupo de alcaldes y diputados están comenzando un movimiento para encontrar una solución a estos pagos de la Ley 81.14, que son dineros que corresponden a los impuestos a los combustibles y que son destinados a las obras municipales.